saludos amigos de locos pueblo porque aquí le presento mi calma guía 70 que le estoy haciendo unos arreglos quería hacerle unos arreglos mejores algo que se pudiera llamar casi una restauración pero las situaciones de la vida la economía no está muy bien y hay en otros proyectos y otras cosas que son primero pues no me permiten hacer eso pero si le voy a hacer unos arreglos miren aquí estoy arreglando esta parte aquí miren cómo descubrí que pasa aquí haciendo un análisis del calma guía este carro fue chocado por aquí era semi automático por esta parte y aquí va como un vacuum grande que usan los semiautomáticos por eso fue que lo cambiaron estándar este auto yo lo había visto así en 1980 de 15 años y se veía bien chulito lo habían hecho como estilo porche tenía camones de 911 el aletón de 911 atrás muy bonito pero el auto lo voy a entrar transformado le arreglé la capota aquí un poco compré una capota de un carmanguía pero no pude no pude utilizarla porque el que le dio sandblastin la daño la lleno de chichones y si la monto va a quedar con más bondo de la que tiene ésta seguimos aquí siendo un análisis pero como el hombre sabe que esto era semi automático miren si vamos a buscar aquí el velocímetro si ven el velocímetro miren aquí aquí dice atf automatic transmission fluid eso era de los ahí sabe que es muy rápido que era un semi automático verdad claro lo hicieron estándar ya no tiene dos pedales como el semi automático pusieron pedales de el clúster de pedales de un estándar ahora mismo tiene transmisión 388 y pronto pues estoy haciendo unos arreglitos una va a llevar una transformación conseguí los relojes el reloj de marcar la gasolina original y el reloj le conseguí hace poco esto de otro volki que compré y miren este detalle fórmula vi miren original de dillén de los saques de un 70 años quedado de allí pronto le mostraré un encendedor un encendedor original de volvágen tremendo y ya van a ver otra cosa que le conseguí con cuando compré una caja de calman guía 70 que estaban vendiendo en cagua allá mi amigo manuel y tenía un reloj un radio blaupunk original para volvágen lo más seguro los blaupunk venían ya desde alemán y instalado eso es fantástico lo voy a poner ahí también se lo voy a instalar con la bocinita de fábrica que tenga un nuevo olor miren también lo que le conseguí que no tenía también aquel detalle he conseguido un par de detalles conseguir este este poste del de el cristal de atrás conseguí algo bien bueno que fue esta vareta cromiada esta vareta en aluminio bien difícil de conseguir y poco a poco pues el interés poniendo parte cosita para que se vea mejor también le voy a poner eso restaurar esto que me lo regaló mi amigo por aquí este un servilletero fórmula b también de época estaremos poco a poco arreglando el auto y estaré mostrando los progresos tengo que pues está un poquito difícil porque el auto está muy maltratado mucho bondo cuadro de contazos con bondo pero las cosas se detienen como se pueda no a veces no es como uno desee conseguir también de aquel auto el volante o el steering o el guía como decimos aquí en puerto rico original con con la anilla de la bocina que tiene la luna y yo cuando se parten este guía yo lo conseguí así yo le yo le paso pulidora en estos puntos para que se vea como si fuera un 65 se vea mejor apariencia es amigo estaré pronto viendo los progresos del auto aquí tenemos un radio blaupunk de fábrica am fm miren todos los trae en origen estos radio blaupunk venían montados en los carros desde alemania miren lo más probable que este carman guía el carman guía que vino en un carman guía 70 que eso me cae muy bien de época miren con su cover también tienen aquí el reloj correcto de época el reloj que marca la gasolina el metro que marca la gasolina original de carman guía